Trescientos nueve positivos más en comparación al día jueves. Están distribuidos de la siguiente manera. A corte del viernes seis de noviembre, ciento treinta y siete. A corte del sábado por la noche, ochenta y tres más. Y a corte de ayer por la noche, ochenta y nueve más. Tenemos casos activos, incluyendo ambulatorios y hospitalizados, setecientos noventa distribuidos en sesenta y dos municipios. En lo que respecta a la hospitalización en todo el sector, tenemos trescientos cincuenta y siete pacientes hospitalizados y de ellos sesenta y cinco requieren de ventilación asistida. Gobierno de Puebla. Hacer historia, hacer futuro.